Gustavo Petrov pasó por el Dolima y causó molestia. Hubo silencio absoluto sobre la presencia de dicienses. El presidente de la república estuvo en Ibagué el martes 16 de agril, en donde presidió un consejo de seguridad con la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, pero no se refirió a los aspectos tratados en la reunión. La visita del presidente de la república Gustavo Petrov al Tolima, en pro de analizar la situación de orden público que se registra en el departamento, no dejó un buen sabor entre las autoridades locales. A la par de que no se registró atención a los medios de comunicación locales, el jefe de estado no emitió ni a través de sus redes sociales ni en las de su despacho un pronunciamiento sobre el particular. El mandatario que estuvo en el encuentro con su ministro de defensa, Iván Velázquez, y los altos mandos militares, se marchó en la capital canimense en absoluto silencio. Esta situación, según se conoció, no cayó bien en la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien ocultó su desazón al no obtener un pronunciamiento por parte del primer mandatario, pese a que el titular de la cartera en defensa sí se pronunció. Matiz y su equipo esperaban que Petro se pronunciara ante la ciudadanía con medidas para combatir la delicada situación que se registra en el sur del departamento, en el que están hombres del Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales. No obstante, no fue así que el jefe de estado no se repitió a los temas tratados en el mencionado Consejo de Seguridad. La única actividad de Petro relacionada con su presencia en territorio tolimense fueron las publicaciones de la cuenta NX, de la presidencia de la república que replicó su perfil, pero sin emitir algún comentario adicional al mero registro de su participación. Y es que su presencia en esta región del centro del país, además de ser fugaz, no dejó mayores conclusiones en materia de seguridad. ¿A Gustavo Petro le interesa la seguridad del Tolima? Así como el ministro Velázquez se convirtió al objeto de críticas en las redes sociales por el aparente desinterés en una intervención de la gobernadora Matiz en un Consejo de Seguridad previo efectuado en Bogotá. A Petro, por momentos se le vio distraído en el escaso material audiovisual compartido en la reunión mandataria seccional, aunque en otros también tomó apuntes de las declaraciones de la gobernadora. Esa actitud de Petro dejó inquietos a los miembros de la administración departamental, pese a que el ministro de Pensa destacó tanto los avances como los desafíos en seguridad relacionados con la necesidad de renunciar a la extorsión, la cual registró un considerable aumento en lo que sería el actuar delincuencial de las disidencias y pese a disminución de delitos como los homicidios y los hurtos. Por mayor presión de la fuerza pública en departamentos donde hay suspensión del cese al fuego, las organizaciones criminales estarían buscando fuentes de financiación en Tolima y Huila a través de la extorsión. Manifestó Velázquez junto a la gobernadora de Tolima al entregar las conclusiones de la reunión efectuada en Ibagué y en los que se referió a la extorsión como un fenómeno a nivel nacional. Por su parte, Matiz indicó que desde su despacho se les puso a Petro la radiografía de las acciones tomadas frente a los grupos al margen de la ley, al igual que la percepción de las comunidades sobre el incremento de la inseguridad y la necesidad de hacer inversiones sociales. Aunque insistió en que es potestad del ejecutivo que se garantice la seguridad de los habitantes de este departamento. Con claridad absoluta que el deterioro del orden público y la seguridad es responsabilidad directa de la presidencia, las fuerzas militares y la policía. He estado y estoy para colaborarles como hasta ahora y espero más resultados, afirmó la gobernadora en su intervención, en la que si bien no nombró al primer mandatario, sí hizo hincapié en la responsabilidad que tiene con los habitantes. Es valioso recalcar que Matiz en su visita a Bogotá había pedido que este consejo de seguridad se hiciera en el territorio afectado por estos sucesos violentos, en específico en el municipio de Planadas, pues para la mandataria estas cumbres deberíamos hacerlas allá, en el territorio. Pero luego de tener la confirmación para tal fin, al final de este desplazamiento fue que se hagan las cosas, no lo hagan, pero no lo hagan.